de ver el video hasta el final. Para arreglar si Spotify no está reproduciendo música, abra la aplicación Spotify aquí y luego en primer lugar solo comprobar si su conexión a internet está funcionando bien porque a veces podría ser debido a sus problemas de Wafa o algo así que usted no está siendo capaz de transmitir canciones en Spotify. El otro es asegurarse de que ha iniciado sesión en una cuenta a continuación, después de que solo tratar de reproducir una canción determinada mediante la selección de una lista de reproducción y luego jugar esa canción por aquí y como se puede ver que comenzará a jugar por aquí. Ahora bien, si no empieza a sonar puedes intentar cargar un par de segundos hacia adelante y ver si eso te ayuda. Ahora hay otras cosas que usted puede hacer si usted está usando un dispositivo Android, pulsación larga en el icono de la aplicación Spotify a continuación, verá el botón y para llegar a la página de información de la aplicación aquí. Una vez aquí, desplázate hasta la pestaña de almacenamiento, borra los archivos de caché y asegúrate de borrar los datos. Después de haber hecho que volver a su tienda de juego y luego solo comprobar si la aplicación Spotify tiene una actualización, si tiene entonces asegúrese de actualizar a la última versión. Gracias por ver, si este video te ayudó asegúrate ¡Gracias!